Claro que sí, de antemano queremos agradecer el espacio que nos dan para difundir esta actividad tan importante que gracias a la buena relación del ciudadano presidente en el Instituto del Deporte pudimos alcanzar este proyecto tan importante que es el Trail Room, que es Campo Traviesa. Es algo tan importante porque es en el bosque, es en el Parque Internacional de Innovación Deportiva, es un medio natural. Estamos hablando del Rancho La Paz, que está aquí en el municipio de Tlaxco, que es un parque muy importante y muy bonito. Estoy muy contento porque nos van a visitar gentes de otros países, es un evento de carácter internacional y que de alguna manera hacemos la invitación para todas las personas que gusten apoyarnos y participar en este evento tan importante que es el Campo Traviesa, pues nos puedan acompañar a este evento que es de carácter internacional. Claro que sí, de hecho las inscripciones serán aquí en el Instituto del Deporte, de aquí en el municipio de Tlaxco. Las inscripciones serán totalmente gratuitas, momentáneamente si se tiene uno que inscribir, y serán acreedores a una playera y a una medalla que les está otorgando el municipio de Tlaxco junto con el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la CONADE a nivel nacional y pues se les estará dando esa playera, ese incentivo para que puedan participar en este evento de Campo Traviesa. Pues no simplemente que vengan con ese ánimo y con las ganas de poder participar en este evento tan importante y pues sí invitar al público en general a que nos pueda apoyar con su presencia ya que es un evento, vuelvo a reiterarlo, de carácter internacional y que sí es importante que nos visiten ya que el municipio de Tlaxco pues hemos sido de alguna manera beneficiados ya que tenemos un entorno maravilloso, que se disfrutan esos paisajes tan bonitos que tenemos y pues imagínense ya a nivel internacional ya nos están tomando en cuenta para este tipo de eventos.